Quiero agradecerte a ti, mi amor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has brindado. Me has regalado los momentos más maravillosos de mi vida y me has llenado de imágenes mágicas. Moni Vidente volvió a asegurar que el matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ya se ha visto afectado por infidelidad. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Moni Vidente volvió a asegurar que el matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ya se ha visto afectado y están atravesando una grave crisis debido a una infidelidad de parte del actor con una mujer de Hollywood. Una vez más, las relaciones del actor y comediante se han puesto bajo la atención pública debido a los rumores que han surgido sobre los supuestos problemas que tiene en su matrimonio ante la falta de atención que le ha dado a este gracias al trabajo que ha estado realizando durante los últimos años. Y es que aunque el astróloga ya había comentado en una ocasión que su matrimonio estaba en juego por dichos problemas y debido a que una mujer de quien no quiso revelar el nombre comenzaría a tener una aventura con el intérprete y productor mexicano, en esta ocasión volvió a asegurar cosas muy negativas sobre su matrimonio. Cuéntanos qué opinas de las acusaciones que lanza Moni sobre esta famosa pareja mexicana. Hace unas semanas, Alessandra le envió un mensaje a la cubana en el que expresó su desagrado por todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera sobre lo que supuestamente ocurre entre Derbez y ella, negando que fueran reales las acusaciones que ha hecho y asegurando que su matrimonio es más fuerte que nunca. Pero parece que esto no le importó a Moni, pues en una nueva lectura que realizó de sus cartas reveló que no solo se han distanciado públicamente al asegurar que incluso ya no viven juntos, ya que el reconocido artista se encuentra en una nueva relación. La carta de los amantes sale detrás de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Van a permanecer en mi memoria imborrables por siempre. Yo creo que tienen un mes separados, o dos semanas, ya cada quien está viviendo por su lado. Se les ve una separación total. Creo que se están dando tiempo, mencionó Moni Vidente. Ya varios programas sacaron a relucir que no están viviendo en el mismo lugar y que, con la carta de los amantes, a Eugenio Derbez lo visualizó saliendo con alguien más, agregó. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!